Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa. Esta nueva serie del video podcast estará dedicada al funcionamiento de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia. Hoy, en nuestro primer episodio, conversaremos sobre cuáles son algunos de los asuntos que se pueden atender en una Sala de Investigaciones y qué debe hacer una persona interesada en presentar una petición ante la Sala de Investigaciones del Tribunal. Para eso, nos acompaña la Honorable Iraida Rodríguez Castro. Ella es jueza municipal de la Región Judicial de San Juan. Bienvenida, jueza. Gracias por acompañarnos. Saludos. Gracias por la invitación. Jueza, comencemos por definir qué es una Sala de Investigaciones y cómo se distingue de una Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. Muy bien, pues para definir una Sala de Investigaciones siempre me gusta utilizar la comparación con una Sala de Emergencia donde va un ciudadano a obtener un remedio al momento con la expectativa de ser escuchado ese mismo día y que el remedio que luego de ser escuchado, si en efecto se le puede otorgar porque tengamos los elementos, pues se le imparte desde ese mismo día que visita una Sala de Investigaciones. ¿Cómo podemos diferenciar una Sala de Investigaciones con una Sala Superior? Pues diríamos que la diferencia principal es que en una Sala de Investigaciones los remedios que se pueden brindar son remedios provisionales. No obstante, pues en una Sala Superior los remedios de ordinario que se pueden brindar son remedios permanentes. Además, que en la Sala Superior, muy probablemente cuando los ciudadanos tengan que acudir o tengan una vista, ya eso esté programado con algún tiempo de anticipación y no necesariamente el mismo día que el ciudadano acude a radicar algún tipo de petición en la Sala Superior, ese mismo día vaya a ser escuchado por un juez. Yo diría que esa es la diferencia crucial, ¿verdad?, entre lo que sería la Sala de Investigaciones y un caso en su curso ordinario en la Sala Superior. ¿Y qué tipos de casos se atienden en una Sala de Investigaciones? Muy bien, pues en una Sala de Investigaciones hay una lista taxativa de ciertas leyes especiales que son las que de ordinario atendemos. Me gustaría comenzar mencionando que atendemos querellas al amparo de la Ley 140, que es la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. Dentro de esta ley, pues hay también una serie específica de situaciones que se pueden atender. También atendemos casos al amparo de la Ley 284, que sería la ley contra el acecho en Puerto Rico. Atendemos casos al amparo de la Ley 121, que es la Carta de Derechos de Adultos Mayores. Atendemos casos al amparo de la Ley 57, que es en beneficio y protección de menores, perdóname. Atendemos también casos de Ley 54, que es la Ley de Prevención de Violencia Doméstica, muy conocida, ¿verdad?, y muy importante. Y casos al amparo de la Ley 148, que sería para víctimas de agresión sexual. En adición a esas leyes específicas, también atendemos la primera etapa de los casos criminales que surjan ya sea del Código Penal de Puerto Rico o de alguna de estas leyes especiales que he mencionado anteriormente, o alguna otra ley especial. En cuanto a esos asuntos criminales que se atienden, menciona la vista de reglas C. ¿Pudiera hablarles un poquito sobre cuáles son esos asuntos criminales específicamente que se atienden en la sala de investigaciones? Claro que sí. En la sala de investigaciones, pues básicamente un juez va a atender la primera etapa de ese caso criminal, que es lo que se le denomina o de ordinario mencionamos como las reglas 6. Y las reglas 6 sale básicamente de las reglas 6 de las reglas de procedimiento criminal. Así que por eso es que cotidianamente, ¿verdad?, le decimos que es las reglas 6. Así que cuando el Ministerio Público decide o autoriza presentar casos graves al amparo ya sea del Código Penal o alguna de las leyes especiales de las que hemos mencionado, pues llevan esas denuncias ese mismo día y esa primera etapa se atiende en la sala de investigaciones. Esa etapa, si es un caso criminal, conlleva la imposición de fianza. Si es un caso menos grave, pues la gente también cita a las personas y se atienden casos como ya sea el amparo de leyes de tránsito, como embriaguez, ese tipo de cosas. En adición a eso, sí de las leyes especiales que mencioné, por ejemplo, la ley 54, que es la ley para la prevención de violencia doméstica, y la ley 57, que es en protección de menores, también son leyes que incluyen dentro de su texto tipificación de delitos. Así que pudiera ser que también se traiga ante la consideración de un juez en una sala de investigaciones esas denuncias al amparo de estas leyes especiales. Y en cuanto al aspecto civil, ¿qué otros asuntos civiles se pueden atender en una sala de investigaciones? Pues de ordinario yo diría que los casos o la mayoría de los casos civiles que se atenden en una sala de investigaciones serían órdenes de protección. Estas leyes especiales que he mencionado anteriormente, en particular la ley 54 de violencia doméstica, la ley 121 en protección de adultos mayores, la ley 57 en protección de menores y la ley contra el acecho en Puerto Rico, son órdenes que todas dan pie a que un ciudadano, conforme a esa ley especial, pueda hacer una solicitud o una petición para que se le expida a su favor una orden de protección. En adición a eso, también en las salas de investigaciones llevamos a cabo bodas o matrimonios que también lo podemos considerar como un aspecto civil. En adición a eso, en la ley 57, que es la ley de protección de menores, el departamento de la familia tiene la potestad de solicitarle al tribunal la remoción de menores en beneficio y protección de esos menores y eso sería otro caso civil que se atiende en una sala de investigaciones. Y si una persona interesa presentar una petición en una sala de investigaciones, ¿qué debe hacer? Muy bien, pues lo de ordinario tenemos todas las salas de investigaciones abiertas, tenemos 13 regiones judiciales, hay distintas regiones judiciales que también tienen periferias, así que cuando la sala de investigaciones está abierta, cualquier ciudadano puede acudir. Allí en la sala de investigaciones, ya sea a través del personal de secretaría o el personal de algo así largo, se le va a entregar la petición que corresponda conforme a la necesidad que tenga ese ciudadano. Completa esa petición y luego va a pasar a ser escuchado por un juez. En adición a poder acudir de manera presencial a la sala de investigaciones, que de ordinario se exhorta a la ciudadanía que visiten aquellas salas de investigaciones que estén más cercanas a su residencia. No obstante, dependiendo de la situación de emergencia que pase, a veces hay personas que laboran en un municipio distinto al que residen y se les hace más fácil pues ir a una sala de investigaciones distinta a la que está más cercana a su casa, puede acudir a cualquier sala de investigaciones a solicitar cualquier remedio civil y ese ciudadano va a ser atendido y va a ser escuchado por un juez. Las salas de investigaciones de ordinario están abiertas de 8 y 35 de la tarde. No obstante, tenemos regiones que están abiertas hasta las 10 de la noche, como lo serían San Juan y Bayamón y la región judicial de Ponce también opera, verdad, un poco extendido de las 5 de la tarde. No obstante, luego de la pandemia también hemos implementado un nuevo sistema que es todo electrónico y cualquier ciudadano puede acceder a la página del Poder Judicial, poderjudicial.pr, y ahí va a encontrar una sección donde puede acceder ley por ley a una explicación sobre estas leyes y a los formularios y tenemos un correo electrónico donde la persona puede enviar esos formularios completados a presentaciones aroba poderjudicial.pr. El sistema de presentaciones trabaja desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días. Ese ciudadano que no tenga la alternativa o que así lo desee puede enviarnos esa petición por correo electrónico y nosotros ya tenemos un personal encargado que va a enviar esas peticiones a la región que corresponda y ese ciudadano va a recibir una conexión o un enlace para conectarse a través de Zoom con el web de turno y su petición va a ser atendida por videoconferencia tal cual como si estuviera de manera presencial en el tribunal. En adición a eso, si en efecto se le puede dar ese remedio al ciudadano, ese remedio también lo va a recibir por correo electrónico. O sea que si una persona solicita una orden de protección mediante el sistema de presentaciones, se conecta con el juez, la vista se celebra, se graba como si estuviera de manera presencial en el tribunal y de concederse la orden también se le envía por correo electrónico. Así que tendría el ciudadano todas estas alternativas para obtener los remedios que así necesita. Antes de finalizar quisiera mencionar, estamos comenzando la temporada de huracanes, sabemos que el Poder Judicial adopta distintos planes de contingencia para continuar brindando servicios a la ciudadanía, reconociendo la importancia de los servicios que se ofrecen desde la sala de investigaciones, tanto de naturaleza criminal como civil, como bien ha mencionado. Pues quisiera que nos comente brevemente sobre cuáles son algunos de esos planes alternos que por lo regular se adoptan en el Poder Judicial para que las salas de investigaciones continúen brindando servicios a la ciudadanía. Muy bien, pues claro que sí, el Poder Judicial y a través de los jueces administradores y a su vez entonces los coordinadores de cada espacio van a desarrollar un plan que siempre lo tenemos pendiente y en constante revisión para garantizar que se le pueda brindar al ciudadano el remedio que necesite, no importa qué circunstancia esté pasando. Por ejemplo, el área de presentaciones vamos a tratar de que siga funcionando indistintamente de que el tribunal esté cerrado o tengamos que cerrar por inclemencias del tiempo o por la seguridad de nuestro personal. No obstante, también vamos a tratar todo lo posible de mantener esas salas de investigaciones abiertas dentro de nuestros horarios de operación, siempre y cuando el aspecto climático no ponga en peligro y nos permita funcionar. Es bien importante también que la ciudadanía, disculpenme, sepan que a través de los coordinadores hay mucha comunicación o siempre se va a entablar una comunicación con el Ministerio Público y con aquellas otras entidades que sirvan para poder ver a llevar a cabo ese servicio. Dígase que los casos criminales en el pasado nos hemos conectado directamente con los cuarteles, hemos a través de los cuarteles identificado agentes enlaces que a veces han conectado a los ciudadanos. Eso fue todo lo que se hizo también durante la pandemia para que se conecten con el juez y se le pueda brindar ese servicio. Así que realmente activamente estamos tratando de utilizar la tecnología de ser necesario para poder brindar ese servicio en la alternativa en que no se pueda brindar de manera presencial porque siempre vamos a tratar lo más posible de mantener el horario que de ordinario tenemos en la medida en que el tiempo climático no ponga en riesgo tanto al ciudadano como al personal del Poder Judicial. Excelente jueza, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta información. A las personas que nos sintonizan les exhortamos a que compartan este video con otras personas para que puedan beneficiarse de la información que hemos compartido. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre la Ley 140 de 1974, conocida como la Ley de Controversias y Estados Provisionales del Derecho. Muchas gracias por vernos, nos vemos en la próxima.